Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, yo me llamo Nixtaja. Y bueno, si aún no se han suscrito y quieren ser parte de esta familia, es muy fácil. Solo tienen que aplastarle al botoncito que aparece aquí abajo de suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y bueno, hoy les traigo otra idea más para este 14 de febrero, para este de San Valentín. La verdad es que es un video que se me hace muy bonito ya que, bueno, lo importante de esto es como que los detallitos. A mí siempre me han gustado como que esos pequeños detalles que hacen la diferencia. Entonces, es un momento de que ya sea que les regalemos a nuestras amigas, a tu mamá, a tu papá o a tu novio. O sea, son detallitos que se pueden dar a todas las personas. Y sobre todo que son muy fáciles y muy económicos que lo podemos hacer en cuestión de segundos. Así que bueno, justo hoy les traigo 12 ideas. De verdad que se escucha que son muchas, pero como son súper fáciles, todas, todas se pueden hacer. Y de lo mejor de todo es que todos lo pueden usar porque no vamos a necesitar fuego. Todo se hace súper rápido, nada más necesitamos nuestras malitas para hacerlas. Y unas cuantas otras cositas que aquí se las voy a decir. Así que bueno, espero que les guste y bueno, vamos a continuar con este video. Bueno, para esta primera manualidad vamos a necesitar dos limpiapipas. Aquí es el color que quieran y vamos a necesitar el protagonista que son los chocolates kisses. Primero con los dos limpiapipas vamos a tratar de formar como una cruz o una X. Y justo donde queda vamos a poner el kiss en la parte plana. Y vamos a juntar primero un limpiapipas y lo vamos a enroscar. Y eso vamos a hacer con lo mismo. Esto es para que pueda quedar bien seguro el chocolate y de la misma manera se forme como una cruz, como lo dije anterior. Así que bueno, esto es lo que vamos a ir haciendo. Ya que más o menos tenemos la cruz, ya nada más es muy fácil. Lo único que vamos a necesitar es agarrar todos los limpiapipas y los vamos a retorcer. Y ya que están así retorcidos vamos a agarrar uno y uno, o sea uno de un limpiapipas y el otro del otro. Y los vamos a extender y más o menos vamos a medir el dedo que queremos ponerlo. Y vamos a pasar primero un extremo al contrario y el otro extremo al otro contrario. Y al final vamos a hacer otra vez otro retorcido y ya lo que quede de los excesos lo vamos a cortar con unas tijeras para que no se queden ahí esos excesos. Y listo, así es como queda este anillo. La verdad es que está muy 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 bonito y sobre todo muy romántico por estas fechas. Para nuestra otra idea vamos a necesitar stickers, estos son opcionales, papel para decorar, cinta, chocolates quises, palillos de dientes y un cortador o algún molde para corazón para poder millar ya que no soy buena dibujando corazones. Así que bueno yo aquí estoy marcando mis corazones en el papel para poder poner un diseñito. Y aquí por cada kiss que pongamos vamos a necesitar dos corazones, así que en este caso yo voy a hacer tres y necesito seis corazones. Ya que los tenemos cortados voy a cortar un pedacito de yurex y lo voy a pegar en el palillo. También puede ser con pegamento y bueno lo voy a pegar en una parte del corazón y ya encima pongo el otro con el fin de tapar lo que viene siendo nuestro palillo de dientes. Y bueno así es como quedan estos palillos, estos como decoraciones. Vamos a ponerle también un sticker de corazón, esto ya es opcional, si quieren los pueden dejar así. Yo nada más aquí le voy a poner a dos y al otro sí lo voy a dejar así. Entonces a los que hice nada más les voy a cortar lo que es el papelito que tienen ahí. Y ya en la parte del piquito le voy a meter el palillo y así es como lo voy a hacer con todos. Y bueno así es como quedan estos adornos, de verdad que están muy bonitos y hacen la diferencia. Para nuestra siguiente opción voy a necesitar chocolate y los mismos palillos, bueno otros, bombones. Y también voy a necesitar decoraciones y bueno el chocolate lo voy a derretir de 10 a 10 minutos hasta que esté así como ahorita derretido. Voy a meter nada más la mitad del bombón y ya que lo tenemos bien metido. Lo voy a limpiar un tantito el exceso y ya nada más antes de que se seque le voy a poner todas las decoraciones que quiera ponerle. Se me olvidó decirles ahorita que para poner lo que es la parte del chocolate se mete al microondas o a baño maría. De 10 a 10 en el microondas y de 10 a baño maría pues hasta que esté totalmente derretido. Bueno ya que los tenemos lo voy a llevar al congelador y los voy a dejar ahí un ratito como 5 o 10 minutos. Y ya que los sacamos pues nada más les voy a encajar el palillo, los voy a voltear al otro lado y les encajo el palillo. Y así es como quedan estos, están muy muy bonitos. Para nuestra cuarta opción voy a necesitar un frasco de gerber pequeño o del tamaño que gusten, dulces de los que más les gusten, un capacillo y también voy a necesitar un hilo. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es voy a ponerle los dulces, aquí son de los que les gusten a esa personita especial para ustedes. Y lunetitas, aquí le estoy poniendo, le estoy intercalando. Le pongo el capacillo en lugar de la tapadera y bueno aquí a mi listón le voy a coser, le voy a quemar un poquito la orilla para que no se me desdorate. Pero ya que lo tengo bien listo lo voy a amarrar alrededor para que se pueda sellar con nuestro listón el capacillo que tengo y no se salga ningún dulce. Hago solamente doble nudo y así es como queda este fresquito, de verdad que está muy muy bonito. Para nuestra quinta opción voy a necesitar fresa, capacillos más pequeños y bueno el mismo chocolate que tenía, ya nada más voy a meter la mitad de la fresa al chocolate. Y ya que lo tenemos aquí yo estoy utilizando de decoraciones los mismos corazoncitos con grajeas y también en algunos otros puse coco y bueno así es como queda. Para esta sexta opción voy a usar este frasco que es especial para los smoothies y bueno un listoncito, papel, unas tijeras, un plumón y un cortador de hojas para hacer agujeritos. Y los principales que son nuestros chocolates que no pueden faltar tampoco. Lo único que vamos a hacer es muy fácil, solamente vamos a rellenar nuestro frasco con chocolates o lo pueden rellenar con lo que ustedes gusten. Y bueno ya que lo tenemos bien llenito lo vamos a tapar, introducimos un popote y bueno lo sellamos aquí muy 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 bien. Y ya que lo tenemos así lo único que voy a hacer es voy a cortar una tarjetita y aquí pues le estoy haciendo unos diseñitos, no sé. Ya que lo tenemos bien cortado pues aquí le vamos a escribir lo que queramos, como estamos hablando de San Valentín pues yo le voy a poner Feliz Día de San Valentín. Pero ustedes pueden poner lo que ustedes quieran y decorarlo como quieran. Ya nada más le voy a hacer lo que es el agujerito y voy a meter ahí lo que es el listón. Y nada, nada más lo vamos a amarrar aquí en nuestro vaso alrededor, tratando de que pues se vea el letrero. Y le vamos a poner doble nudo para que esté bien bien reforzadito. Y listo, si quieren pueden hacer un moñito como ustedes quieran. Pero así es como queda esta idea y está muy muy bonita porque puede utilizar las dos cosas. Para nuestra séptima opción, estos son uno de mis favoritos y súper ricos. Pueden necesitar palillos, chocolate, lo que sobró de limpia pipas, cerezas y unos capacillos. Y bueno aquí los limpia pipas los estoy utilizando solamente para adornar el palillo, pero pues lo pueden dejar así. Pero se me hizo un poco más bonito, nada más ponérselo como en la punta. Y bueno para poner la cereza, primero la limpie con la servilleta y después le encaje lo que es el palillo. Y ya la metí nada más la mitad al chocolate. La pasé a su capacillo y bueno el capacillo lo extendí para que se vieran un poquito mejor. Y así lo voy a hacer con todas y ya las dejo que se sequen y de verdad que están bien ricas. Para nuestra octava opción, bueno aquí se me cortó un clip, pero voy a necesitar decoraciones, chocolate. Y bueno nuestras galletas Oreo y betún. Lo único que hice fue pues empezar a poner betún en el plato, después lo empecé a poner una tras otra para que se quedara bien pegado. Y ya nada más lo voy a poner todo de betún. Y hasta que quede bien bien tapadito, no tiene que ser tan perfecto. Pero bueno. Lo único que hice fue agarré una servilleta y limpie todo el exceso que quedó en la parte de abajo de nuestro plato. Y ya aquí voy a agarrar lo que son chocolates rosas y rojos y voy a poner uno y uno. Esto es en la parte de arriba. Y así le vamos a ir intercalando. También voy a utilizar en la parte de abajo, también de la misma manera intercalándolos. Y al último voy a poner en el centro un corazón más grande y corazones pequeños alrededor, así como salpizcándolo. Y así es como queda este mini pastel. Para esta novena opción voy a utilizar una manzana, un palo de elote, chocolate blanco, chocolate rojo, negro y rosa. Y bueno, primero voy a meter lo que es la parte del palo en la manzana. Y voy a empezar a hacer con una cuchara líneas entre la manzana nada más. Cuidando que la manzana esté muy limpiecita. Bueno, líneas primero con el chocolate café. Después de eso me voy a pasar con el chocolate rosa. También lo puedo meter en una bolsa. Me van haciendo líneas aquí, artes. Y por último también vamos a ponerle lo que es chocolate rojo. También haciendo nuestras artes aquí. Y ya que lo tenemos así muy bien, lo voy a pasar a un capacillo que lo extendí. Un pedacito de papel, lo que sea. Y lo metí al congelador para que se pusiera un poquito más duro. Cinco minutos. Después le enredé un listoncito en la parte del palito. Y le hice un moñito. Y el listón es del color que ustedes gusten. Pero nada más es para darle un poquito de decoración. Si quieren también lo pueden meter a una bolsita de celofán. Bueno, así es como queda esta manzana. De verdad que está muy muy bonita. Para nuestra décima opción lo que vamos a necesitar son decoraciones, chocolate y fresas. Un palillo de dientes. Primero vamos a partir la fresa por la mitad. Y cuando la tengamos lo vamos a poner las dos partes como se ve en el video. Lo vamos a juntar con un palillo y las vamos a meter al congelador. Ya que la sacamos, bueno aquí voy a cortar el palillo. Hay que advertirles a las personas que lo regalen que tiene el palillo. Y bueno, la vamos a sumergir en el chocolate. Y ya que la tengamos bien sumergida, lo único que vamos a hacer es sacarla. Pero así rápido porque como estuve en el congelador, es muy fácil de que se seque el chocolate. Y entonces bueno, aquí me estoy llevando con un palillo. La pasé a un capacillo, que lo extendí. Y ya le estoy poniendo decoracioncitas de corazones y grajea. Para nuestra siguiente opción, no me fijé que no estaba agrandando la cámara. Pero lo único que vamos a hacer es vamos a agarrar los chocolates que teníamos. Yo estoy usando aquí de tres colores. Y vamos a rellenar este molde de silicón que tengo, que es especial para eso. Lo pueden encontrar en cualquier parte de repostería, son muy muy económicos. Y bueno, aquí nada más vamos a rellenarlos. Yo estoy poniendo de dos colores. Y bueno, lo voy a llevar al congelador de 20 a media hora. Y ya después de eso, pues lo único que hay que hacer es voltear nuestro molde. Y empezar a darle unos soplastoncitos. Y así es como quedan estos chocolates. Para nuestra siguiente y última opción vamos a necesitar bombones. Bombones, palillo de brocheta y bueno, aquí papel verde. Entonces lo que voy a hacer es lo voy a cortar al papel verde. Y voy a tapar lo que es nuestro palillo de brocheta. Solamente como tres cuartos del palillo. Porque vamos a necesitar lo que es el pico más libre. Y ya que lo tenemos así, pues voy a empezar a cortar nuestros bombones. Yo aquí estoy utilizando dos bombones color rosita. Que son tamaño mediano. Y bueno, los estoy cortando con unas tijeras especiales para eso y para comida. Ya que lo tenemos cortado, vamos a empezar a poner primero, bueno, enrollarlo. Como se ve aquí en la imagen. Nada más las partes que están, primero vamos a poner las que tienen como pegamento por los dos lados. El bombón queda como pegajoso de los dos lados. Entonces vamos a tratar de poner esas. Y bueno, yo aquí puse los dos bombones nada más así dándole vuelta y vuelta y vuelta. Y aquí pues me iba bajando un poquitito, pero casi nada. Y ya por último vamos a poner las que nada más tienen pegamento por un lado. Para que no se nos vaya a pegar después con las manos. Y esto será el final. Ya que lo tenemos algo así, lo único que vamos a hacer es vamos a amarrarle un listoncito. Para que no se nos vaya a abrir. Este listoncito lo podemos poner nada más mientras que se queda un poquito más en la forma que queremos. Y bueno, así es como queda esta opción. Tenemos otra opción también. Esta opción es empezar a hacer como la mitad nada más como lo hicimos al principio. Más o menos como veamos que ya está una cantidad adecuada. Y nada más es enrollarlo de la misma manera, uno tras otro. Donde quede uno lo pegamos al otro encima. Y para pasar este paso lo único que vamos a hacer es... Ahora ya no los vamos a poner así acostados, los vamos a poner parados los pétalos. Para simular que la flor está un poquito más abierta. Y lo vamos a ir pegando de la parte de abajo. Y vamos a ir bajando un poquito más hacia el palo. Para que te pueda ver un poco más abierta y más desde abajo. Y bueno, así le vamos a ir pegando con todos los pétalos. Y ya saben, al final vamos a pegar los que nada más tienen pegamento o están pegajosos de un lado. Para que lo mismo no se nos pegue en nuestras manos. Y bueno, así le vamos a ir haciendo con todos los pétalos. Ya que lo tenemos pegado también me voy a ayudar de un listón. Y lo voy a amarrar solamente para que se le quede la forma y no se empiece a zafar. Y bueno, así es como queda esta rosa. De verdad que están muy muy hermosas. Y bueno, así es como queda esta rosa. Ya vieron que fáciles son hacer todas estas cosas. De verdad que son demasiado fáciles. No me van a dejar mentir que se hacen en cuestión de segundos. Y lo mejor de todo es que cualquier detallito lo vas a llevar. Y están muy 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 bonitos, muy fáciles de hacer. Así que bueno, espero que les haya gustado y sobre todo que los hagan. Y sobre todo que les ayude, que les sea útil para este 14 de febrero. Ya que ya no hay excusas para decir, no, es que no puedo regalar o cualquier cosa con esto. Ya sea para un intercambio, para regalarles a quien tú más quieras. Esa personita especial que tú quieres. Con eso es más que fácil. Así que bueno, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle muchos 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 likes. Para que yo les cuento de que si les gustaron. Y sobre todo compartan con sus amigos. Invítenlos a que se suscriban a esta familia. Para que esta familia pueda hacerse mucho 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 más grande. Y sobre todo yo voy a estar muy 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 contenta. Así que de verdad, les mando muchas 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 bendiciones. Que Dios me los bendiga siempre. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.